Estar plegado a defender, a salir al contraataque, nosotros no materializamos en el primer tiempo lo poco que se podía jugar porque nos costaba muchísimo encontrar espacios y que luego una acción desgraciada se rompe. A partir de ahí el partido es otro. Yo creo que nos pesó el nerviosismo, la ansiedad. Si a esto sumas cansancio físico y mental, pues lo último vamos. No voy a hacer una valoración porque no era el avilés, no era el equipo y por muchas modificaciones tácticas que hacíamos cada vez nos costaba más. Porque el llanes se plegó todavía más, nos costaba muchísimo jugar por fuera y plantilla joven que en este tipo de situaciones, pues a lo mejor no se ha enfrentado a ellas. Pues el nerviosismo y la ansiedad es lo peor para jugar y para sacar tu mejor, tu mejor versión. Bueno, el equipo ha cambiado de estilo ya desde el principio. Luego lo viste a los 4-4-2, luego 3-4 y tal. Luego hemos empleado 4-4-2 porque sabíamos que podía ser una posibilidad que necesitáramos tener más jugadores por dentro para jugar por fuera. Bueno, porque una de las cosas que podríamos entrever es que un rival que lleva todo el año prestando muy arriba, pues solo iba a prenderla más atrás. Pero bueno, yo creo que a veces las opciones fueron a ver la parte. Yo creo que hay una opción que marca el partido, que es el penalti clamoroso de catedral que le hace el anotario y la opción del poste. Yo creo que si metemos ese gol, el partido hubiese cambiado porque el Giannis ya tendría que ir un poco más arriba y luego pues evidentemente lo que cambia es la acción del ordenón. Ese error que nos condena y que luego nosotros no sabemos leer. Yo creo que a partir de ese gol no supimos leer el partido, muy nerviosos, con mucha ansiedad, con muchas modificaciones que intentábamos. El equipo no estaba cómodo y cuando juegas más con el corazón que con la cabeza, pues ¿qué pasa esto? Luis, decía usted que no se puede dejar jugar a un equipo con un entrenamiento después de días de inactividad. Efectivamente, creo que la pregunta a la formula es genial. A un equipo, no a nosotros. No, no a la verdad, pero a la verdad, estoy refiero, estoy preguntándole a usted. Eso es, no, pero yo te respondo. No a nosotros, a cualquiera. Para mí no. A la cualquiera, ¿eh? No es ninguna excusa, al contrario. A cualquiera. Si yo, por ejemplo, mañana hay un... que ojalá, porque la semana, los 12 días que hemos pasado nosotros, lo sabemos nosotros. Si mañana, por casualidad, existe otra situación de estas, y con el número de contagiados que hemos tenido, y le pasara a un equipo de segunda regional, pues no nombrar para que nadie se ofenda. Mismo respecto a otro. Diría exactamente lo mismo, porque claro, y les queda muy bonito decir, no, es que yo también juego 48 horas, sí, pero bueno, con esas 48 horas, con un positivo que luego se convierten en cero, a 15. Vamos a matizar, ¿eh? ¿Cómo has visto a los jugadores en el tema físico? No lo puedo valorar. No lo puedo valorar. Hombre, ayer y antes de ayer, los entrenamientos fueron... se notaba. Que estaban igual los negativos que los positivos. La inactividad, pero, repito, no me puedo escudar. No, no, no quiero escudar en eso. No. No, 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 no. No, tengo que... hay que analizarlo mucho más, porque el equipo intentó jugar el balón por abajo en el primer tiempo, y tuvimos las opciones, aunque hay un equipo que está bien, que defiende bien y que se coloca bien. pero claro, si este equipo volvemos a ver siempre si en un partido de tercera división tienes dos o tres y no las metes o tienes una opción y luego regalas otra pues cualquier equipo te condena y luego sí, tampoco puedo analizar muy mucho lo que pasó después del gol porque yo creo que nos precipitamos nos pudo el nerviosismo, la ansiedad y es normal que un futbolista pues se pueda poner así tener esos aciertos o el no acierto y ahí sí que tenemos que intentar trabajar a partir de mañana porque nosotros vamos a pelear y trabajar hasta el último minuto del último partido mañana trabajaremos ya por delante para recuperar a los jugadores y tenemos que jugar el domingo a nuestro mejor nivel vamos a ver cómo estamos tres partidos queda Luis tres finales para conseguir el premio de esas dos primeras plazas recuperación mañana y en el trago ni más ni menos ahora no es mañana lo que pasó también mediante esta situación ¿cuánto más se acusas en el segundo partido? ¿con cuántos positivos? ¿con uno o con dos? ¿con dos? no lo sé es que claro no lo sé es que yo desconozco los positivos de los demás yo sé los míos y sé perfectamente lo que nos pasa a nosotros no lo puedo valorar no sé no sé si fueron o no fueron o si luego fueron y desaparecieron o si luego estuvieron bien no voy a la cantidad voy a que estar aislado 10 días por mucho que trabajes que trabajaron muy bien los chicos trabajábamos mañana y tarde no lo veo pero repito que esto del partido de hoy no tiene nada que ver con esto porque estando aislados la primera parte fue muy afectable estando aislados el equipo mereció ir ganando en el primer tiempo estando aislados tenemos una ocasión solo durante el portero que levantamos al poste y estando aislados cometemos el error que nos condena con lo cual para esas cosas yo tengo que intentar ser humilde prudente y tengo que intentar analizar sobre todo porque el equipo no pudo generar más en el primer tiempo y tengo que analizar no el error porque el error lo puede cometer cualquiera aunque estamos viendo que no estamos nosotros tenemos a veces ocasiones y no somos capaces de acertar y el rival con un error pues lo aprovecha ¿no? tengo que analizar también que fue lo que pasó después del gol esa precipitación esa ansiedad de querer ganar pero repito que esa tiene la primera la primera de trabajar situaciones que nos pueden hacer mejorar en el primer tiempo tienen solución y fácil la segunda tiene muy difícil solución porque ya depende de la capacidad del futbolista de futbolistas de tercera contrastados que tengan sus 27 28 29 años y que tengan perdón por la expresión el culo pedado de jugar en esta categoría que sepan competir y pues a nosotros pues encontrarnos que en el descanso que podíamos ir ganando después de esta situación que hemos tenido y encontrarte con ese palo al poco de empezar el segundo tiempo pues nos hizo mucho daño nos mató mató al futbolista mentalmente la verdad esa es mi opinión es que que ¡Gracias!